¡Hola, hola! Mi familia de estilosas, ¿qué tal estáis en el día de hoy? Espero que estéis súper bien y preparadas para un nuevo recorrido por Zara. Vamos a comenzar por este tipo de pantalones que la verdad que para esta época de entretiempo primavera me parecen ideales porque son como más finos, además de ser amplios, con lo cual nos van a dar esa comodidad que requiere nuestro día a día. Por aquí un top bastante llamativo con unas flores, con un diseño la verdad que muy bonito en colores, que sabéis que este año el colorido pues está muy en tendencia y era una especie de lino. Deciros que había un montón de prendas con lino o al menos llevaban un porcentaje de lino, ya sabéis que luego las mezclan con algodón y con otros tejidos, pero teníais muchas, sobre todo en colores así como este verde que estamos viendo ahora mismo y también como en este color clarito que es el típico del lino. Bueno, calzado había un montón que me ha gustado bastante, mirar estas alpargatas, me han parecido súper elegantes a pesar de ser unas alpargatas para llevar con un pantalón de vestir, ¿por qué no? Con un vestidito de esos de lino quedarían ideales. Por aquí tenemos otro tipo de cuñas, que estas ya sabéis que son un básico en el armario y estas eran de polipiel o de piel, no lo sé, dado a su precio, costaban 50 euros y la verdad que le dan como ese toque un pelín más elegante, ¿no? Si queremos ir con un vestido maxi y ponerle esas alpargatas quedaría muy bonito. Por aquí una blusita también de lino en un tono amarillito, aunque aquí se está viendo como más bien blanco y tenía unas mangas con volantes, que sabéis que esa tendencia de los volantes pues las llevamos arrastrado hace muchas temporadas. Un vestidito de crochet que tenía forro por dentro, con lo cual me pareció estupendo porque muchas veces nos venden el vestido sin nada debajo y la verdad que este tipo de tejido se transparentan. Cuesta 25,95 y este me lo probé en el probador, deciros que yo me probé la talla S. Ya sabéis que ahora tengo un poco de barriga y bueno, la verdad que quedaba bien, o sea, yo tengo bastante ya barriga chica porque estoy casi de cinco meses y la verdad que me quedaba bien. O sea, que da talla, con eso me refiero a que da talla. Por aquí una camisa de lino en un color rosa que también está súper bonita. Por aquí teníais la típica, ya os digo, en color verde. A mí hay algo del lino que me gusta y algo que no. Por ejemplo, me encanta ese toque que queda así a verano, desenfadado, que a la par se puede hacer elegante con los looks para mezclar con faldas midi, por ejemplo, pero no me gusta nada que el aspecto es súper arrugado y que aunque tú lo planchas y lo planchas, eso sigue bastante arrugado. Por aquí un vestidito que me pareció súper bonito, también como muy bojo y cuesta 49,95. Como podéis ver tiene todo bordados, como de flores, de hojas. La verdad que estaba, era bonito. Y el lino de ese sí que era grueso. Por aquí un bolso. También seguimos todo en la misma temática, como podéis observar. Cuesta 39,95. Y bueno, era un bolso de estos como un tote bastante grande para meter ahí dentro la vida, básicamente, porque entraba de todo. Por aquí una faldita de estas estilo pantaloncito, que la verdad que son, bueno, falda pantalón. Esa es que Sara la saca todas las temporadas y era en un color así amarillo y también estaba disponible en este color verde oliva, que es un color muy básico. Bueno, por aquí una camisa que a mí me ha recordado como a un cuadro, a una cortina, dado la gran cantidad de estampado que tiene y los colores. Pero si podéis observar, es muy colorida, pero los tonos están como bastante apagados. Cuesta 39,95. Y si os gusta, teníais también un pantalón a juego para hacer de estos como total look, que sabéis que Sara también ha apostado últimamente muchísimo por ellos. Más vestiditos, vestidos vaporosos, ideales para el verano, por ejemplo, para poner con esas alpargatas que veíamos al inicio, con las cuñas y además tiene un color súper combinable. Le agregaríamos un colgante bonito, le podríamos poner un kimono, un chal, 49,95. Y la verdad que el tejido era como una especie de lino. Luego me encontré con estas que me han enamorado. Me encantan que acaban como cuadradas, mirad, y tienen tachuelas detrás, son de madera y lo que es la parte del zapato es de antelina. No sé qué tal serán de cómodos, porque ese tipo de tiras detrás no sé si no se va a salir al andar, pero me han encantado. Luego por aquí otras de esparto por 55,95. Y luego las típicas estas planitas que las tenemos todos los años y que para mí son, vamos, de gran ayuda, porque para el día a día creo que son ideales. Yo me tengo que comprar unas nuevas este año porque yo tenía unas de primar de hace como dos o tres años, las he usado un montón y están muy estropeadas. O sea que este año estoy en busca de unas, pero aquí en Zara estaban bastante caras porque de 30 euros no bajaban, con lo cual me pasaré por primar que he visto en la página, bueno en su Instagram, perdón, he visto que tienen algunos diseños que no están nada mal. Más vestidos, ya os digo que este año, tanto en Zara como en Esfera, por ejemplo, que son las dos colecciones que sabéis que normalmente me llaman más la atención, he visto un montón de vestidos y súper bonitos, la verdad, así como muy vaporosos. Eso sí, los precios, lo hemos comentado ya en varias ocasiones, están bastante elevados. Mirad este que chulo, me ha encantado el estampado, luego el diseño creo que es también muy favorecedor para cuando estamos bronceadas, si vivís en zona de playa o si os vais de vacaciones con un sombrerito, unas cuñas, un bolsito de estos de esparto, creo que quedaría ideal para dar paseos por la tarde, mirad 49,95 y como podéis observar da bastante talla porque hay desde la XS hasta la XXL. Por aquí un chaleco que también Zara lo ha sacado en varias temporadas, lo que van cambiando el diseño. Yo lo tengo uno de flores, recuerdo que no sé si fue el año pasado o el anterior y ahora este año pues ha tocado este verde que tiene unos avalorios en las zonas de las mangas que la verdad está súper bonito y cuesta 49,95. Un vestido vaquero básico, ese tipo de vestidos yo recuerdo llevarlos desde que era pequeña y de hecho tengo alguno en el armario hoy en día también, lo que es de manga larga el mío y cuesta 29,95, era un vaquero gordito, el vaquero original como yo lo llamo. Por aquí un vestido estilo kaftán que hace poco también os enseñaba en un haul que os hice, uno que yo me compré y os decía que este año en la gran mayoría de tiendas tenemos este corte de vestidos presente. Y bueno, aquí en Zara lo podéis observar, cuesta 35,95. Estaba en color blanco, en color verde y creo que en negro. Por aquí una camisa que la verdad que yo la he visto y como que me ha trasladado a una isla, a la playa directamente. Es de lino y es así como muy desenfadada, cuesta 25,95 y me encanta para llevar por ejemplo con vaqueros y unas alpargatas o también con unas bailarinas y una falda midi para darle ese toque como casual al look veraniego, por así decirlo. Por aquí un vestidito blanco, es el típico vestido blanco, la peculiaridad que tiene es este chaleco de crochet por encima y cuesta 39,95. La verdad que, bueno, el vestido a mí en sí no me ha llamado la atención porque es como una camisa blanca sin más, pero el chaleco estaba muy bonito. Estos zapatos estaban en oferta a 22,99 y son unas sandalias que perfectamente nos podrían valer para prácticamente todos nuestros looks de verano, con lo cual me han parecido súper chulas. Por aquí una blusa barra chaquetilla, que la verdad que también era de lino, ya os digo que el lino reina esta temporada. Cuesta 29,95 y luego las mangas eran de campana y llevaba a valorios. Estaba bastante bonita. Por aquí un vestido como imitando a la tela denim, pero no era de tela denim, es en color negro, también es un vestido midi, con lo cual le da mucha presencia a los looks. Podríamos añadirle esas sandalias planas negras que estaban debajo perfectamente o cualquier otras y hacer un look casual o podríamos añadirle un zapato un poco más arreglado, algunos complementos bonitos y también llevarlo al terreno de un estilo como más para salir. Por aquí una blusita. Yo recuerdo que tengo una verde similar a esta de hace, yo qué sé cuántos años, siga como 10 años por lo menos y la tengo en el armario y siempre digo, este año la voy a utilizar y luego nunca la utilizo. A ver si este año sí que me la pongo delante y digo, este año sí que sí. Me despido por el día de hoy, chicas. Espero que os haya gustado este vídeo. De ser así, no olvides regalarme un super like que sabéis que me ayuda mucho. Estaremos próximamente visitando el resto de tiendas que nos quedan por ver este año bastantes colecciones y aparte os voy a traer un vídeo de 7 días 7 looks con la ropa que me pongo diariamente y también tengo alguna cosita más por ahí para traeros. Os mando un besito muy grande y gracias por estar aquí un día más. Que pases un día estupendo. ¡Suscríbete al canal!